Música Música Mi nieto tiene 6 años, ingresa por un accidente que tuvo en el colegio. Necesita ser trasladado porque tiene abiertura craneocefálica. El niño, el neurocerojano pediátrico no lo hay aquí en Yopal. Tiene que ser salido de Yopal urgente para otro lado para que pueda ser atendido. Nuevamente le solicitamos a Café Salud que nos colabore nuevamente con la cama y la ambulancia, las dos cosas al tiempo para que no se vuelva a perder la oportunidad que la teníamos aquí tan cerquita en el Hospital Departamental del Meta. Música 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 Música